hola hola amigas y amigos cómo están espero que se encuentren bien en este lindo y hermoso día acá les saludo desde la ciudad de orizado de la cruz está aquí un calorcito muy rico es de mañanita todavía acá quiero que me acompañen a trasplantar algunas suculentas que ya tiene que las compré y no las he trasplantado algunas ya hasta las me puse a reproducir las miren como está miren está la cabecita y está miren ahí vienen sus bebés no los quiero juntar esta es otra que compré de la misma entonces quiero juntar miren a esta otra también tiene rato que la compré esta es una hecheveria tequila está también está también miren es una hecheveria elisa y me siento muy contenta con esta que vino conmigo miren esta sí se vino conmigo son unas de las que compré y si es así venían otra maleta igual con esa maceta miren entonces la voy a estar trasplantando la voy a estar sembrando digo aquí en esta macetita y este cactus de santa rita también este es el que traje también de ella miren y otros cactus pero los cactus no los voy a estar sembrando ahorita esta esta es una que compré tiene rato y miren se maltrató un poquito porque con el viento andaba rodando la pobrecita y se maltrató pero miren ya está tiene y sus hijitos tiene ya varios y la voy a estar poniendo acá aquí la voy a pasar pues entonces quiero que me acompañen y espero y se queden hasta el final y me ayuden dando un like y si aún no te he suscrito te invito que te suscribas que es completamente gratis y me ayudas mucho este me ayudas mucho para mi canal ok yo voy a empezar miren en esta macetita bueno yo la hice macetita es un traste pero es un plástico muy fuerte muy resistente y como vi que era un plástico según yo le quise quemar pero no está muy duro no pasaba lo caliente aún así del lo puse muy caliente y para quererlo pasar y no entonces este le estuve picando le le puse primero el fierrito caliente y ya después como que ya quedaba creo más sensible un poco y le estuvimos picando con un tornillo hasta que se le hizo el el orificio porque ahora si estas no no fui con mi hermano para que le le haga los orificios él se los hace entonces pues ya me tocó yo se los hice acá me ayudó mi esposo entonces aquí voy a poner estas que la verdad no sé su nombre y se ponen de un color moradito muy bonitas aquí está la otra que es más grande les digo que ya la decapité entonces la voy a estar poniendo aquí y la mallita que siempre le pongo abajo que siempre le pongo abajo creo que este que viene acá el sustrato que trae es mucha piedrita de tepecil entonces yo creo que ésta sí la voy a estar ocupando la voy a revolver junto con éste con mi sustrato que siempre hay a la chica que no es tan 50 de parado que siempre lo pongo abajo Y ya está. Aquí está la otra. Igual tiene, ah pues, tiene el sustrato muy suelto, pero sí me acordé que es del mío. Porque esta la decapité, miren. Y ya cuánta raíz tiene. Tiene mucha. La vamos a estar poniendo igual acá. Y este es el que decapité. Ahora, moví la cámara, no me, no me fijé y la moví. La tuve que cambiar de lugar. Y también el sustrato que trae este, donde decapité, se ve que está muy, muy porosito, muy suelto. Y esta suculenta se ve que es muy prolífera. Da muchos bebés. ¡Ay, Diosito! ¿Y saben qué? Veo que trae nematodos. Esta. Miren. Tiene nematodos. Entonces esto se va a ir a la basura. Lo malo que ya había revuelto lo otro. Ay, aquí está. Está una. Esta es una tipo de crásula. Venía acá a un lado. Y lo que me va a tocar es cortar. Cortar raíz. Sí. Porque traen nematodos esta matita. Y ya me va a tocar esperar que. Oh, que cicatrizó. Si no los puedo, los voy a plantar igual, pero no lo voy a echar, no lo voy a regar. Y le voy a poner un poquito de alcohol. Y me voy a poner alcohol en las manos, porque la estuve manipulando. Sube tocando. Y voy a echarle poquito alcohol también acá. No sé por qué es que salen esos nematodos. Pues voy a tirar esto. Que no está bueno. Voy a colocar esta aquí en la esquina. La más chiquita la voy a dejar acá al frente. Como les digo, ahorita no voy a estar regando. Porque le corté la raíz. Lo bueno que sí están ahorita bien hidratadas. Y no me preocupa tanto que. De querer cortar la raíz, porque están bien hidratadas. Miren, como ven esta, tiene varios, tiene varios hijitos alrededor. Bueno, tiene dos. Entonces, así queda esta. Y quiero poner el cactus Santa Rita, lo quiero poner acá. O no. No. Se me hace que voy a poner la hecheveria Elisa. La voy a poner acá. Ah, sí, ya tiene malla. Ya tiene una mallita abajo. No recordaba. Pero. Para el cactus Santa Rita, yo preparé. Otro tipo de. De sustrato. Este tiene más, este. Más piedra pomes, tepecil. Y. Este. Lo que es. En. La tierra con hojita. Y. Arena. Entonces, yo lo preparo así diferente para. Cuando son cactus. Es otro tipo de sustrato el que yo le pongo. Y está pobrecito así como dobladito porque. Como ahí donde estaba. Ay, pobrecito. Miren, se quiere cortar. Donde estaba, pues. Se dobló. En el trayecto del camino. Se dobló. Un poquito. Entonces voy a acomodar aquí sus. Sus raíces. Para que crezca muy lindo ahí. Y. Y. Y ya está. Y ya está. Aprovecho que está acá y salimos, nos vamos a casa de mi hija y comemos juntos. Entonces, no lo había yo podido hacer. Pero estas plantitas son muy resistentes. Aquí unas pinitas se cayó. ¿Dónde está? Salió volando. Aquí está. Pues aquí quedó este hermoso. Nada más le voy a poner un poquito de piedrita ahorita al último para que quede bien y ya poco a poco se va a ir enderezando él. Me gusta mucho ese cactus. Yo desde cuando lo quería. Ok. Ahora voy a poner esta que es la Echeveria Elisa. Una mallita. Le voy a poner su mallita acá abajo. Ay, no. Me equivoqué porque el cactus Santa Rita iba a ir acá y la Echeveria Elisa iba a ir allá. Sí, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Voy a mover todo. Sí, porque aquí, amigos, aquí voy a poner el cactus Santa Rita. Porque, ¿cómo se va a ver aquí esta? ¿O la dejo aquí? ¿Cómo le hago? ¿Lo muevo de lugar o no? Pues ya voy a poner aquí la Echeveria Elisa. Pues ya el cactus Santa Rita lo puse allá. Se me hacía más grande eso, pero no. Ya la voy a dejar acá. Es que no quiere quedar bien la mallita. Se mueve mucho y se vaya a salir el sustrato. Se me mueve mucho. Ahora ya tiré todo alrededor. Se cayó un poco de sustrato afuera, pero ahí está. Ok. 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 le voy a quitar un poco de sustrato para que no le quiero quitar tanto a ella para que quede bien le quité otro poquito más porque si sus raíces son miren son grandecitas sus raíces han crecido mucho le hacía falta más espacio estas suculentas se parecen mucho a la hortensia la hortensia y la ilisa se parecen y la atunflang algo así se llama nada más que la atunflang tiene sus hojitas curviaditas como chinitas eso se nota ahí la diferencia de ellas que son chinitas sus hojitas y esta elisa pues le digo que se parece más con la hortensia y esta la compré y dejé que creciera un poco y la decapité o sea que esta es la que decapité y donde decapité tiene dos dos pero uno veo que está más grande y el otro como que no ha crecido no ha querido crecer bien desde que me fui lo veo igual pero la otra si ya creció y saben que que no les he estado poniendo humos de lombriz y siempre le pongo y no le puse a ninguno le puse yo siempre le pongo el humos de lombriz hacia arriba en la parte de este arriba a mi me resulta más ponerlo así en la parte de arriba y ya ella lo va a ir absorbiendo la suculenta lo va a ir absorbiendo que le ponga yo lo revuelva yo con todo el sustrato y que de no sé siento que se desperdicia más así y así no porque ella lo va a ir absorbiendo pues ahorita se está moviendo un poco pero ahorita con la piedrita que le ponga pues ya va se va a poder acomodar mejor y aquí le voy a poner igual humos de lombriz el humos de lombriz le va a ayudar mucho a esta también para que que enraice bien que les corte su la raíz y le va a ayudar para que saque pronto raíz les ayuda mucho este el que le ponga el humos de lombriz ok ahora voy con esta linda madiba sus hojitas ya están miren bien aguaditas de cuando la traje ahorita ya tiene como 20 días de que no le he regado porque si ustedes van a viajar y la quieren traer quieren este traer sus plantitas tienen que dejarlas por lo menos unos 20 días en regar para que miren ellas estén aguaditas y yo cuando las guardé las puse en una con papel y lo que hice fue hacerla así como un poquito así así nada más donde ella donde uno la pueda juntar sus hojitas y yo la después la puse así y me la traje aquí ah no perdón así la dejé así bien envuelta y aquí así la traje en esta maceta bien envuelta y aquí venía y ya después la envolví con ropa para que no se quebrara igual la maceta así 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 hago mis trucos porque luego en el aeropuerto se ponen pesados y no sé que no me dejaran traerla pero no no hay no este no hubo tanto problema ya un poco ya tal y y y y y y y se me estaba olvidando quitarle las hojitas secas y 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 esta hecheveria madiba es muy bonita me encantan sus hojas sus colores como como se le hacen sus hojitas unas así curviaditas y los colores que toman cuando se estresa se ve muy linda pues le voy a poner su humos de lombriz también para que se ponga más preciosa de lo que está y y si alguien la tiene si alguien la tiene en su jardín cuéntenme si es muy delicada para el riego porque 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 quiero ver si las pongo acá abajo techo o o sacarla ya a sol directo y y bueno yo poco a poco las voy poniendo si las quiero poner a sol directo y las pongo aquí en un lugar que es a un lado mío al lado izquierdo al lado derecho donde yo estoy sentada ahí le dan unas cuatro horas de sol y ya después se sombra ahí las pongo ya después las voy cambiando y ya después las paso a sol directo y pues ahí se las paso allá pues ya este recibirían el agua cuando llueva todo el tiempo ay se le cayó una hojita o sea como que ya venía sueltecita se la va a dejar ahí a un lado ya les cuento que esta cuando la compré traía una hojita suelta pero ya este ya traía bebecito ustedes creen que venía así suelta nada más la jalé poquito pero ya traía bebé pero esa se quedó allá en la maleta puse hojitas en una en una tacita y ahí se quedó ahí se quedó esa hojita miren sin querer se le cayó esta pero ahí la vamos a lo bueno que se cayó bien no sé si se va a poder reproducir porque no se cortó mal esperemos que salga otra ahí otra madiba y